Dime cuánto tienes porque si tienes poco ni me levanto Muchísimo dinero ya no me parece tanto Ya no busco el amor porque mi amor está en el pan Dime cuánto tienes porque si tienes poco ni me levanto Muchísimo dinero ya no me parece tanto Ya no busco el amor porque mi amor está en el pan Si me hablas de dinero dime dónde y dime cuándo Si no me hablas de dinero no sé de qué estás hablando Yo ya no escucho nada cuando un niño está llorando Porque ya no siento nada como las piernas de ramo Los amigos de mentiras al final cambian de bando Lo que les diste lo terminan olvidando Tú nunca te fies de nadie que haya pasado Por tanto no tienes la mente limpia cuando creces en el fan Me he intentado que en España haya un poco de movimiento Porque yo sé cómo hacerlo porque tengo ese talento Pero no puedo ir tan rápido en este bar y talento Es como perder un Rolex una pérdida de tiempo Por eso sigo volando cuando no hace mucho viento Yo soy junkie siempre oliendo porque vuelo a pegamento Soy el amor en persona y movimiento Tengo haciendo el pico 3 hasta la chica del tiempo Dime cuánto tienes porque si tienes poco ni me levanto Muchísimo dinero ya no me parece tanto Yo no busco el amor porque mi amor está en el banco Loco tú solo dime dónde y dime cuánto Tienes porque si tienes poco ni me levanto Muchísimo dinero ya no me parece tanto Yo no busco el amor porque mi amor está en el banco Loco tú solo dime dónde y dime cuánto Tienes porque si tienes que hacer